¡Sabor al extremo! ¡Pura sabrosura! ¡Venga, venga! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Damos vuelta, ¡ah, bueno! ¡Y empezamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tres, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Los, tres, cuatro, cuatro! ¡Ah! ¡A ver, adivinen de qué era el paso! ¡El paso de la flauta! ¡Ah, vale! vamos a conocer las famosas flautas de la suerte se imaginan por qué son de la suerte bueno familia bandera nos encontramos en tepito y nos venimos aquí con mi compadre alejandro salvador a las flautas de la suerte a ver tengo una gran duda alejandro porque flautas de la suerte porque si les toca carne tienen suerte porque a poco sí sí pero ha sido la tradición de muchos años así es unas flautas que como han cobrado fama en el barrio bravo de tepito 66 66 años 66 años aquí en tepito vendiendo flautas y quesadillas de papa verdad hombre que chulada como cuánto nos cuesta en la orden de flautas depende como pida vale nueve pesitos cada flautita cada quesadilla nueve pesitos hombre ustedes ya tienen la vez de barato que bárbaro para probarlas solo hay que dorarlas prepararlas y rezar vea por qué qué le ponen a estas flautas su salsita crema col y su jitomate y carne si tiene suerte muy bien pues qué te parece y nos enseñamos cómo se preparan a ver cómo se es la casa para la casa pues ahora sí vamos a probar esta joya gastronómica mi hermano algo que le quiere decir a toda la bandera rica aquí lo seguimos esperando aquí las famosísimas flautas de la suerte aquí en la calle matamorres con el final tenocitla y para bajar la comida que mejor que un buen tepache aquí las flautas de la suerte sin duda tiene la garantía de la pura sabrosura mi hermoso barrio bravo como todas las flautas deben de tener su guacamolito y mira no es por nada pero quiero hacer una mención honorífica para ti porque ha mejorado mucho moviendo el bote el bote guacamole es un rato es el papá es papá es el fondo en alguiarse ahi tiene su cura somos uno jajajaja